Gracias, señor presidente. Estaba preparando algunas notas para la intervención, señor ministro, y se me cruzaban permanentemente las noticias y el revuelo que se ha generado con el anuncio de la farmacéutica Pfizer de haber llegado posiblemente a haber descubierto una vacuna que estaría siendo eficaz. Permítame un ligero paréntesis. Esa empresa debería ser española. Y no es una empresa española la que va a llegar porque llevamos desde el año 2010 recortando en investigación, en ciencia y en I+. No hace falta ningún ejemplo esta vez con el iPhone, pero si no hay inversión pública española, pues no hay patentes después españolas. La nota de prensa de la empresa, de la farmacéutica Pfizer, decía que se había llegado a una vacuna eficaz. Todavía no es una vacuna efectiva. Eso significa que es eficaz en laboratorio, en proyecto, pero que todavía no se ha probado en la vida real, que no tiene condiciones perfectas. No se ha probado en el día a día, no ha aterrizado. Y, sobre todo, además, significa que necesita tiempo desde el anuncio hasta que se realice. Yo creo que eso es un poco lo que le pasa a este proyecto de presupuestos generales del Estado. El proyecto de laboratorio es prometedor y nosotros lo vamos a dejar pasar, pero tiene que concentrarse, tiene que aterrizar y, además, lo tiene que hacer en un panorama social devastado y lo tiene que hacer con rapidez. No sería la primera vez, por desgracia, señora ministra, que un gran anuncio que ocupa grandes titulares se convierte en importantes decepciones para los sectores más desfavorecidos en España en los últimos meses. Le digo que lo vamos a dejar pasar, en primer lugar, porque nos parece que el proyecto de presupuestos apunta en la buena dirección. Es un presupuesto ciertamente expansivo, 91.000 millones de euros hasta un 20% más de incremento con respecto al de 2018. Es un presupuesto que apuesta ciertamente de manera decidida por la transición ecológica, por el cambio de la matriz energética e invierte, moviliza hasta 5.300 millones de euros en las energías renovables y, por tanto, en la posibilidad de generar empleos verdes en España. Y, además, que comienza, al menos en el papel, a mirar hacia los sectores más desfavorecidos, por ejemplo, hasta dos puntos de revalorización en las pensiones no contributivas. Pero también vamos a votar a favor de que pase, porque creemos firmemente que a este Gobierno le está haciendo mejor el Congreso. Ya pasó en el estado de alarma, que gracias al Congreso el Gobierno va a tener que rendir cuentas y explicar las cosas que hace con transparencia y con periodicidad. Y ha pasado en muchas otras medidas en las que el Gobierno traía una propuesta y sale de este Congreso la propuesta hecha con más decisión, con más audacia, con más contundencia para los sectores desfavorecidos que más lo necesiten. Nosotros esperamos que eso suceda también con los presupuestos generales del Estado. Y queremos que suceda, al menos en dos sentidos. Y le decía esto del que el Congreso lo hace mejor, porque el Gobierno está en minoría, pero, sin embargo, se encuentra con un Congreso con mayoría progresista por la transformación social. Y, por tanto, nos parece que debería apoyarse más en el Congreso de los Diputados. Y queremos que eso suceda en el trámite de presupuestos, para que los presupuestos salgan más fuertes, más decididos y más al servicio de quienes más lo necesitan. Tienen que salir mejorados de este trámite y de la discusión en las cámaras, por lo menos en nuestra opinión, en dos grandes dimensiones. En el medio-largo plazo y en el corto plazo. En el medio-largo plazo, en primer lugar, los fondos europeos tienen que solicitarse, tienen que recibirse, tienen que canalizarse y tienen que ejecutarse. Y esto no es una cosa menor. Necesitamos un Estado más fuerte para no perder recursos. Y eso se lo digo de forma muy clara. Eso es contratar a gente. Yo sé que hoy está de moda apuntarse a esta especie de antipolítica de los ricos que uno es millonario, sube aquí y se dedica a hablar contra los servidores públicos. Yo voy a hacer lo contrario. Voy a romper una lanza en favor de los trabajadores públicos y de los servidores públicos. Necesitamos más, mejores y en mejores condiciones para poder tramitar, solicitar y encauzar mejor las ayudas y que se ejecuten y, además, que se ejecuten con una dirección de condicionalidad social, de generación de empleo y de condicionalidad ambiental, es decir, de menor contaminación. Y hay un ejemplo muy concreto en ese sentido y es un ejemplo terrible. Es el ejemplo del ingreso mínimo vital. No hay suficientes trabajadores para tramitarlo. Faltan más trabajadores en la seguridad social. Falta que la gente le cojan el teléfono. Falta que la gente le atienda las solicitudes. No puede ser. Es un verdadero drama que la gente se le asegure que tiene un derecho, que la gente lo pida, complete las 12 pruebas de Asterix. Después de estar en exclusión social, completa las 12 pruebas de Asterix y cuando por fin lo pides, el 13 o 14% creo que son las que se han tramitado favorablemente. Esto no puede seguir sucediendo. Y para eso necesitamos Estado fuerte y administraciones fuertes con más personal que lo tramiten y que lo tramiten más rápido. El dinero de Europa, sin embargo, no va a estar siempre. Es un complemento, pero no va a estar siempre. Deberíamos desarrollar una política económica y una política fiscal que haga que los más ricos y que los que más contaminen paguen más, para que no necesitamos siempre esas muletas. Hoy son muy bienvenidas esas ayudas europeas, pero tenemos que desarrollar una política económica propia que tenga como objetivo no necesitarlas más en el futuro. Y en el corto plazo la situación es más preocupante porque la situación es más urgente. Le he escuchado decir, no estaba aquí, pero estaba siguiendo por la televisión y le he escuchado decir que para este Gobierno la desigualdad no es una opción. Yo me alegro, pero para los españoles no es que sea una opción, es que es una realidad. Desde la pandemia los 23 españoles más ricos han aumentado en un 16% su patrimonio y tenemos 700.000 ciudadanos más en situación de pobreza. Eso es una losa y un lastre. Los recursos europeos llegarán, pero es posible que tarden varios meses. Es posible que lleguen a mediados del año que viene. Bien, hay cientos de miles de españoles que no tienen medio año para esperar, que necesitan una inyección de recursos y de ayuda ya, inmediata, que no van a comer de titulares que necesitan una inyección de recursos públicos. Y si este panorama desolador se convierte en más familias que se van a la quiebra y más empresas que cierran, reconstruir después a partir de la ruina será todavía más caro. Es verdad que invertir en la protección social y la inyección de recursos para la reactivación del consumo y para la reactivación económica es más caro, pero reconstruir desde la ruina es todavía más caro. Y en ese sentido es en el que creo que hay que concentrarse en un vuelco social drástico. Le hablaba antes del ingreso mínimo vital, que si es un derecho se tiene que cobrar. En la prestación por desempleo no puede haber un millón seiscientos mil españoles sin ninguna prestación. Y la manera más directa, más rápida, más inmediata de reactivar la economía es inyectar recursos a los que lo van a destinar inmediatamente al consumo de proximidad. Y las pequeñas empresas que están cerrando por una situación extraordinariamente difícil necesitan al Estado detrás. No puede estar solo de las grandes, necesita al Estado detrás. En Alemania Merkel ha movilizado una cantidad de recursos que creo que cubre hasta el 70% de lo que las empresas facturaban antes de la situación de la pandemia. Nos conformaríamos con menos, pero hace falta que la gente que está teniendo miedo de saber si echa el cierre, y por cierto, lo comprarán los grandes fondos de inversión que concentrarán propiedad, tienen al Estado detrás. Cierro, señor presidente y señora ministra, con una aseveración que he hecho varias veces en esta tribuna, pero que ahora lo hago con una referencia internacional. Estos presupuestos generales del Estado no pueden ser como Joe Biden, que es progresista solo porque enfrente tiene a Trump. Tienen que ser efectivos. Y tienen que ser efectivos para la gente que más los necesita. Tienen que ser efectivos no en la televisión, no en las instituciones solo, en la discusión parlamentaria. Tienen que ser efectivos en la calle para que pasemos de la España de la angustia a la España de la esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lefejón. Tiene la palabra el señor Baldoví Rodal.